las protagonistas sin duda siempre son fundamental en cualquier historia y son el personaje por excelencia por el que más empatía sentimos y más cariño sentimos pero en ciertos casos terminamos amando más a la villana que a la propia protagonista comenzando con bárbara greco interpretada por la gran lucero en mañana es para siempre una historia donde la protagonista era silvia navarro interpretando a fernanda una muy buena protagonista porque silvia no hay duda de que es una gran gran actriz pero el personaje de bárbara greco tenía muchos más matices tenía mucha más cárnica era mucho más interesante era mucho más entretenido esa maldad esa mirada ese pasado que tenía la manipulación por el hombre que la formó como villana toda esa historia era mucho más interesante que fernanda y su historia de amor y su historia familiar por lo que bárbara greco se llevó toda la historia y cuando hablamos de mañana es para siempre hablamos de bárbara greco lo mismo que con la usurpadora y gabi spanit en esta historia donde interpretaba a paola y a paulina siendo paola la villana pero el personaje más recordado porque era más interesante una mujer malvada frívola calculadora mentirosa descarada infiel que una mujer sumisa bueno no tan sumisa después pero al principio sí pero demasiado noble demasiado buena demasiado frágil demasiado ingenua demasiado llorona eso aburría en cambio paola mantenía la historia muy muy interesante sus escenas y sus enfrentamientos con la abuela piedad con gema con elvira sus pláticas con la lita sus peleas con fidelina todo eso hacía la historia demasiado interesante y por eso paulina quedó en un segundo plano siendo paola la villana protagonista de esta historia en cuna de lobos la protagonista es leonora interpretada por la gran diana bracho otra actriz espectacular pero que la historia le daba mucho más interés a la villana interpretada por maría rubio catalina krill un personaje que tenía también como bárbara greco muchos más matices un trasfondo mucho más interesante se las ingeniaba de una manera increíble para que todo le saliera bien y acabar con cada una de sus víctimas era una asesina en serie muy inteligente aunque después que ves la historia en repetición te das cuenta que tan inteligente no era porque cometía errores simplemente que los que la rodeaban eran unos tontos y nunca la atrapaban pero ella tan inteligente inteligente no era simplemente era una villana mucho más inteligente que los que la rodeaban como el dicho que dice que entre los ciegos el tuerto es el rey pues ahí todos eran ciegos porque nunca se daban cuenta de los errores que ella cometía y por eso era la reina y nadie la atrapaba en avenida brasil nina era una gran protagonista tenía mucha fuerza tenía mucho carisma pero la villana interpretada por adriana esteves carmina era una villana de esas que amamos de telenovelas que es clasista pero que viene de una condición humilde y una vez que obtuvo dinero ya desprecia a los pobres tiene amantes les infiel a su marido trata mal a sus hijos es la típica villana de telenovela pero traída a una historia contada de otra forma más moderna y mucho más ágil y nos enamoramos de ese personaje esa escena cuando ya es descubierta que dice a todos que se alejen porque la pobreza se pega y está armando un escándalo es un diálogo típico de villana de telenovela muy clásico muy cliché pero genialmente bien elaborado porque adriana esteves bordó un personaje genial y nos quedó en la memoria para siempre mucho más que nina y la última para mí no es así pero sé que para muchos de ustedes sí porque me lo han comentado en muchísimos vídeos pasados y es que la mayoría recuerda más a soraya montenegro y no a maría en maría la del barrio yo siento que las dos están a la par las dos son súper recordadas las dos son súper importantes pero veo en comentarios de vídeos pasados que muchos dicen que soraya opacó completamente a maría pero bueno comentenme ustedes acá si creen que es así si soraya opaca a maría y es más recordada porque yo no lo creo así aunque obviamente soraya es una villanaza espectacular que se lleva gran parte del show en esta historia los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto tienen que suscribirse acá denle click en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao